6.541 reportes de aglomeraciones se registraron a nivel nacional, siendo Quito, Cuenca, Guayaquil, Machala y Santo Domingo las principales ciudades que registran estas novedades. Ante esta situación, el gobierno anunció la implementación de la herramienta tecnológica Distanciados, una aplicación que permitirá reconocer y estimar la distancia entre las personas aprovechando la infraestructura tecnológica de las 5.800 cámaras a escala nacional que tiene el EQ911, en especial en aquellos lugares donde la concentración de personas representa riesgo de contagio. Esto se hace a través de videovigilancia, las 5.800 cámaras a nivel nacional detectan aglomeraciones, el sol admite distancias y genera alertas. Esta alerta llega hacia un despachador de videovigilancia en que inmediatamente envía un mensaje de voz solicitando que la ciudadanía tome las medidas de precaución. El Banco Interamericano de Desarrollo entregó la licencia de distanciados sin ningún costo. Fernando Quevedo, representante del BID en Ecuador, habló sobre la herramienta tecnológica. La información generada es de carácter anónimo y confidencial, respetando la privacidad de los ciudadanos, pues la herramienta no permite identificar ni guardar datos individuales. También se informó que durante la emergencia sanitaria se han articulado 45.390 emergencias relacionadas con tránsito y movilidad, 65.064 corresponden a alivadores, 65.513 a escándalos y se han reportado 7.702 fiestas en domicilios.